Celine Dion sufrió una fuerte convulsión durante el rodaje de su nuevo documental. En una de las escenas más impactantes, Dion sufre una convulsión durante varios minutos mientras es atendida por su terapeuta de medicina deportiva, Tera Lobo. Este incidente sucede después de una sesión de grabación, lo que sugiere que la sobreestímula John puede desencadenar estos episodios. La fotografía es terrorífica, pero muestra lo que una curación de curación es como para Celine. La escena, con las lágrimas en sus ojos, no puede mover como se moan en agonía. La escena de corazón va a pasar por casi 8 minutos. Céline, la medicina de medicina, tratando sus síntomas con un valor, y dos dosos de benzodiazepine nasal spray. A few minutos después, ella está bien y está bien. ¡No! 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 ¡Suscríbete!